Empecé el año 63, no se hablaba ni de leer el cine ni de leer el cine, y el año 64 una insistencia mía pensaba que yo estaba loco. ¿Y empecé a ser dónde? ¿En Cusco? En Cusco, mi opinión. ¿En Cusco? Porque tú eras Cusco y me quedas en el cine público. Y desde colegio pues tenía esta vocación dentro de la locura del cine. Y mi familia decía que estaba en el Chimlán, que me iba a morir, déjame. Ahí tenía los ojos. A pesar de que ya se hacía algo de cine en el Cusco, ¿no? Esta llamada escuela de cine busqueño, con don Jorge Unicillama, mucho Figueroa, que se nos fue hace poco, ¿no? Hace poco, sí. Juan Carlos Villanueva, gran gestor de ese movimiento, Hernán Velarde, el guionista de Cuculli, nosotros la hicimos. ¿Tú llegaste a la banca en Cuculli? No, no, pero estaban ahí, porque los que firmaron Cuculli, hicieron una especie de cine club. Empiezan a conocer en el club, para hacer críticas de películas, hablar de pintura, estructura, todo. Yo andaba ahí en el viento. Y en ese sentido también se ven sus influencias, ¿no? Creo que pasaban a Eisenstein, ¿no? Justamente, a Eisenstein y la conozaba Potenkin y había que ver y analizar y conversar, qué sé yo. Entonces, viendo ese movimiento en Cusco, yo soy un poco producto de eso. Pero antes ya tenía el bichito adentro. Bueno, y luego la familia siempre decía, pues está bien, te gusta el cine, pero tienes que ingresar a la universidad, a una profesión. Que si yo me vine a Lima, me presenté a una universidad, nada menos que a Medicina, pensando en no ingresar. No querías ingresar. Sí, pero para que la familia esté tranquila, la lista de ingresados estaba yo. Ingresaste y llegaste a estudiar. Estuve cuatro o cinco meses. Es una gran profesión, pero no tenía vocación. Todos mis pacientes hubieran muerto en mis manos. Para lo que hagas tienes que tener vocación y pasión. Cualquier profesión que tengas o cualquier oficio. Si eres un carpintero y tienes vocación, vas a ser buen amor. Te convertiste en un doctor de la cámara. Era un artesano de la cámara. ¿Y qué es lo primero que hiciste? Tanto que insistía, mi papá me compró una camarita de ocho milímetros. Entonces lo primero que firmaba era mi entorno, el Cusco, las fiestas, si me gustaba ir a los pueblos. Pero fue antes de venir a Lima. Sí, todavía terminando casi el colegio, antes de terminar.